Cuando en abril de 1994 el histórico Nicolás Redondo Urbieta dejaba a la Secretaría General de UGT, no solo provocaba un cambio en la Ejecutiva Confederal, también por una suerte de efecto dominó en Ceuta. Uno de los primeros fichajes de su sucesor, Cándido Méndez, era la por entonces Secretaria General de la Federación Local. Soledad Ruiseguín era por ello la miembro de la Confederal de UGT que ha confesado vivir de una manera más especial este 130 aniversario, volver a ver a sus compañeros, volver a su tierra. Bueno, en primer lugar un orgullo y un honor, es una emoción en la que me encuentro siempre, que vengo en primer lugar a mi tierra, que no lo olvidemos, en primer lugar en mi tierra, donde aquí tengo mi familia, mis ancestros están aquí y luego tantos amigos, tantos compañeros y compañeras de la UGT y tanta gente que conozco y que siempre es un placer. La sindicalista, ahora en Andalucía al frente del área de mujeres y migraciones, ve con cierta preocupación determinados aspectos. Nega que la crisis se haya superado, al contrario, cree que las reformas laborales han precarizado el empleo y reducido el sueldo de las clases medias. Ha ido la crisis para quien le va bien, para los trabajadores en precario no se ha ido la crisis. La reforma laboral ha hecho estragos sobre muchas familias, donde el nivel de poder adquisitivo ha bajado espectacularmente, de tal forma que antes era un trabajador de clase media, ahora estamos hablando de un trabajador casi pobre. Una crisis que efectos económicos y sociales al margen ha puesto en cuestión todo, monarquía, política, justicia, medios de comunicación. El sindicalismo no es una excepción. Ruiz Seguín señala que la UGT hará una vez más lo que lleva haciendo 130 años, reinventarse. Bueno, todos tenemos que reinventarnos. La UGT lo ha hecho desde 1888, que llevamos 130 años y no hemos tenido que reinventar y adaptarnos siempre a lo que es el mercado de trabajo y las nuevas generaciones. Entre las preocupaciones que tienen nos faltan los fenómenos migratorios, ni los que vienen ni los que se van por falta de oportunidades en nuestro país. No vamos a tener suficientes trabajadores cotizantes para mantener el sistema, no solo el sistema público de pensiones, sino todo lo que es la protección social. Y en eso va la salud, va la dependencia, va toda la parte específica que implica la protección social. Nosotros necesitamos manas de obra de inmigrantes. Y algo que también admite le preocupa es la pirámide poblacional, el envejecimiento de la población por el hecho de que las condiciones laborales son, en su opinión, cada vez menos propiciadas. De tal forma que necesitamos más empleo, mejor empleo, el empleo de los jóvenes de este país, que es un escándalo, es un escándalo. Hay que hacer un esfuerzo para que las generaciones mejores formadas en este país, que han salido de las universidades y de los que no han salido de las universidades, que tengan una oportunidad de empleo. Ruiz Seguín es la única mujer hasta la fecha que ha dirigido una de las dos centrales mayoritarias en Ceuta. En Andalucía lo hace actualmente Carmen Castilla. ¿Tardará la UGT en tener una secretaria general a nivel confederal? Es posible, dice, sin darse por aludida, pero para ello hay que cambiar determinados horarios y mentalidades aún en el propio sindicato. Sabemos que las estructuras no son fáciles, nosotros lamentablemente seguimos con toda la carga familiar, no se comparte, no hay corresponsabilidad y dedicarse al sindicato significa una tercera tarea más. Trabajo, casa, familia y también sindicato son muchas tareas para las mujeres. No es una cuestión de estructura, es una cuestión de tratar de que haya corresponsabilidades en la familia. Gracias. 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 Gracias.